Somos Servicios Financieros, una comunidad de más de 9.000 profesionales. Llevamos más de 30 años dando servicio a clientes en más de 20 países a nivel mundial de manera incansable. Pero hay momentos en los que el mundo nos obliga a cambiar nuestra manera de seguir formando parte de esto. Desde casa, nuestros equipos siguen tan activos y conectados como siempre, enfrentándonos a nuevos retos y visualizando nuestra nueva trayectoria. Celebrando cada pequeño logro que alcanzamos cada día. Y si necesitamos un pequeño impulso para continuar, basta con echar la vista atrás y recordar todo lo que hemos conseguido. Formamos parte de un gran equipo, de personas como tú, personas dispuestas a superar cualquier barrera en el camino. Porque no importa lo lejos que estemos, juntos lograremos vencer cualquier obstáculo. No te rindas, cada vez queda menos para vernos. Y gracias, gracias por el esfuerzo, por tu empatía y tu dedicación. Gracias porque juntos el futuro es nuestro. Gracias. 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 Gracias.